Un chiste, una verdad, yo he pagado por sexo y yo pienso que es la mejor experiencia de servicio al cliente que yo he tenido en mi vida. Honestamente, 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 nunca he estado con alguien. Si mira, ves, tengo gente que paga por sexo ayer de esquina y saben de lo que estoy hablando. Es una de las mejores experiencias, nadie en mi vida, pero yo te estoy hablando ni T-Mobile, ni Claro, nadie, nadie. Yo pienso que es clave que tú sepas que al final te vas a venir y entonces es como que pues... Es una experiencia más gratificante. Fíjate, si en T-Mobile te hicieran venir al final de la transacción, sería súper buen sistema de servicio al cliente. Fíjate, yo he trabajado allí, qué pena que no se me ocurrió antes. Hoy sería el CEO de la empresa. O el quejada baja en Plaza de las American Artes. Estoy para cualquiera de los dos puertos.